Ilia ya ha preparado su casa. Más de una decena de compatriotas llegará en pocos días desde Ucrania. Vienen de camino en autobús. Él colabora todo lo que puede desde Murcia, donde estudia, en la UCAM. Y como él, numerosos estudiantes ucranianos están ofreciendo habitaciones de sus viviendas para alojar a los refugiados que lo necesiten. Tengo muchos amigos y familiares ahí. Y como las cosas van difíciles ahí, ahora están llegando, intentando llegar aquí. Son mujeres y niños. A mi casa, tengo aquí bastante grande casa, a mí ya van a llegar 12 personas. Su familia vive a unos kilómetros de Kharkov. El ejército de Putin aún no ha llegado, pero ya escuchan las bombas. Pero en Kharkov hay militares muy fuertes que están defendiendo y por eso están moviendo muy lento los ocupantes rusos. Ahora solo espera poder reunirse cuanto antes con toda su familia. Mi familia, la mitad está aquí ya y la otra va a llegar aquí. Porque tienen miedo a quedarse ahí, porque la guerra... ya. Y agradece el apoyo y la solidaridad que están recibiendo, sobre todo desde la Plataforma por la Paz, impulsada por la UCAM, en la que aporta su colaboración. Gracias. 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 Gracias.